R.M. Music Buenos días, bebé Me tuve que acostumbrar a hablar solo con tu foto Me dejaste solito, bien triste, con el corazón roto Yo aquí volviéndome loco, me tratoando con otro Pero buenos días, bebé Buenos días, bebé Buenos días, bebé Me tuve que acostumbrar a hablar solo con tu foto Me dejaste solito, bien triste, con el corazón roto Yo aquí volviéndome loco, me tratoando con otro Pero buenos días, bebé Buenos días, bebé De tristeza te crees que sentarme solito en la mesa Y saber que voy a desayunar sin ti Me pereza, me pregunto si me quisiste de verdad algún día Fue nacido, hipocresía en la hora que todavía no he podido repasarte con ninguna otra mujer Te escuchaba ficticia en hablar Ricardo Montaner Nunca pensé que iba a llorar Me dejaste como un loco hasta que te fuiste con otro Esperando te asoma por la ventana Esperando te asoma por la ventana Me dejaste solito, bien triste, con el corazón roto Yo aquí volviéndome loco, me tratoando con otro Pero buenos días, bebé Buenos días, bebé De tristeza te crees que sentarme solito en la mesa Y saber que voy a desayunar sin ti Me pereza, me pregunto si me quisiste de verdad algún día Fue nacido, hipocresía en la hora que todavía no he podido repasarte con ninguna otra mujer Te escuchaba ficticia en hablar Ricardo Montaner Nunca pensé que iba a llorarte como un loco hasta que te fuiste con otro Esperando te asoma por la ventana Toda la noche convirtiéndose en mañana Que los días se convierten en semana Me di cuenta que en verdad ya no me ama Esperando te asoma por la ventana Toda la noche convirtiéndose en mañana Que los días se convierten en semana Me di cuenta que en verdad ya no me ama Buenos días, bebé Me tuve que acostumbrar a hablar solo con tu foto Me dejaste solito bien triste con el corazón roto Yo aquí volviéndome loco, me tratoando con otro Pero buenos días, bebé Buenos días, bebé ¡Santino! 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 RM Music